Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Esta mañana, o no sé exactamente cuándo lo habréis tenido, imagino que unas horas antes habréis tenido el análisis de Sasuke Y ahora tenemos el análisis de Naruto, ambos 7 estrellas, cabeza de cartel de cada uno, sus propios banners Personalmente me ha parecido bastante feo que hayan hecho esto, yo creo que deberían haber estado los dos en el mismo banner Pero mira, por desgracia lo han decidido así y obviamente para conseguir a los dos pues tenemos que invertir bastantes perlas en dos banners distintos Obviamente también tenemos la opción de tirar a uno solo que nos salga y así conseguir las 750 monedas mientras tiramos al otro para poder comprar a los dos Sigo insistiendo que no merece la pena tirar a estos banners, al menos de momento esperad un poquito Sé que soy muy pesado con esto, pero sé que las perlas también son muy escasas y obviamente gastarlas donde no deberíamos Pues yo creo que es una, obviamente una decisión bastante desacertada No soy el ejemplo a seguir, ya os lo he dicho muchas veces, así que no hagáis lo que hago yo Pero bueno, vamos al lío y empezamos con el análisis de este narutín Que sin duda me parece una carta muy potente, ya lo dije en el análisis de Sasuke que Sasuke me parece mejor Pero es que precisamente este Naruto me parece la única carta capaz de hacer un counter medianamente a Sasuke Y es que obviamente Sasuke es bravery, Sas, el, perdón, sí, Sasuke es bravery, este Naruto es wisdom Y ayer estuvimos viendo precisamente mientras jugábamos PvP que Naruto aguantaba muy bien los golpes de Sasuke Y mientras estaba preparando el análisis de este Naruto, pues me he dado cuenta de que este narutín está bastante preparado Para hacerle un counter a Sasuke, ya sea en el PvP o en cualquier otro sitio Ya obviamente, pues básicamente en el PvP Así que vamos al lío, vamos a empezar, Naruto, el arte lo tenemos por aquí, me gusta muchísimo Sí que es cierto que el arte de 6 estrellas me gusta muchísimo más Y en Naruto, pues obviamente se ve bastante más pronunciado Y es que el arte de 7 estrellas de Naruto es algo raro No quita que me guste, porque me gusta Pero, no sé, yo creo que si le hubiesen puesto una cara seria Hubiese quedado bastante mejor, estilo una cara seria de Naruto que, pues bueno, las tiene Pero le han decidido poner una cara de felicidad, una cara de estar contentillo Y yo creo que no le pega en exceso De nuevo, está bastante bien, pero yo creo que hubiese quedado mejor de otra forma Como os mencionaba, os voy a enseñar por aquí el arte de 6 estrellas Que sin duda me parece muchísimo mejor Es una auténtica preciosidad Por ahí tendríamos a Hashirama, la estatua de Hashirama Y en este caso, la de Naruto, pues sobresale muchísimo Desde que la de Sasuke La animación de la carta 6 estrellas no os la puedo enseñar, por desgracia Pero ya os digo que la animación que tiene en el Rasengan es una auténtica preciosidad Y sin duda, pues me quedo, de todos los artes que han salido en esta última actualización del aniversario Me quedo sin duda con el de este Naruto Pero bueno, elemento Wisdom, coste de 150 a 60 Rango corto, una de las cosas que ya empiezan a molestar de este Naruto Pero bueno, teniendo en cuenta lo que veremos un poquito más adelante Pues tiene todo el sentido Afiliación tanto con la alianza Shinobi como con Konoha Y el hit count de este personaje Al igual que ayer os dije que el hit count del Sasuke era de 1 Es decir, cuando pega un básico, pega un golpe Este Naruto pega 2 golpes Y esto es importante para hacer ultra combos Ya lo sabéis, gente Pero bueno, nos vamos a pasar con lo que es lo importante de este personaje Con lo que es lo que llama muchísimo la atención Que son sus estadísticas Pasamos directamente con las estadísticas de vida Que serían las siguientes 4.094 de vida Y 2.801 de ataque De nuevo, recordad que las píldoras de ataque Y de vida para los personajes 7 estrellas Son 100 más en ataque en vida Y 25 más en ataque Así como 5 más en velocidad Estas serían las estadísticas en PvE Y aquí tendríamos las estadísticas en PvP Que se les han ido totalmente de las manos 74.280 de vida Este puede ser Si no lo es Vamos, estoy prácticamente seguro De que este es el personaje con más vida del PvP 4.407 de ataque Y aquí es donde viene Lo que más flojea Que no es que flojee Porque sigue teniendo una estadística bastante alta 407 de velocidad Ya os digo yo que este personaje Va a ser el único capaz De aguantar todas las acometidas de daño Del Sasuke 7 estrellas Y hacerle counter Porque ahora veremos lo que es capaz de hacer Pasamos también Con su fill y body skill Y aquí es donde os mencionaba Que Sasuke coge muchísima más importancia Que este Naruto Al menos para PvE ¿Por qué? Porque la fill de skill Hace exactamente lo mismo Que el Edo Hashirama Esto no significa que sea malo De hecho Es una carta muy buena Y entraría Obviamente junto con Edo Hashirama Y cualquier carta Que sea capaz de hacer muchísimo daño Del elemento Wisdom En un equipo Wisdom Pondríamos a este personaje En la posición número 1 Por ejemplo Al personaje que hace mucho daño En la posición número 2 Y al Edo Hashirama En la posición número 3 Estaríamos sumando 1500 de ataque Al personaje que está En la posición número 2 Simplemente acercándolo A estos dos personajes Obviamente es muy pero que muy bueno Y obviamente es recomendable sacarlo Pero teniendo en cuenta Que ya tenemos a Edo Hashirama Pues obviamente no es tan importante De igual manera Pues esta carta te ofrece Muchas cosas que Edo Hashirama no Así que también hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Body skill Reduce el daño Bravery y Wisdom Recibido en un 40% Que también se agradece Bastante Nos pasamos ahora Con las Sync Skills Que sin duda Me han llamado muchísimo la atención Porque son muy parecidas A las de Sasuke Pero cambiando un poquito Los efectos de estado alterados Así que vamos a verlas Recordad Afiliación tanto con Konoha Como con la alianza Shinobi Cuando synkeamos con Wisdom Tendríamos 300 Esta de ataque Recordad que en el PvP Esto pasaría a 600 Es exactamente lo mismo Que lo de Sasuke Y por aquí Tendríamos también Una Sync Cuando synkeamos con el rango Corto Perdón Que creo que me he equivocado Pero bueno Cuando synkeamos con Wisdom Ahora sí que sí Nulificaríamos el sellado De cambio Y cuando synkeamos Con la alianza Con Konoha Perdón Tendríamos una nulificación Del sellado de Chakra Bastante curioso Esto porque Bueno Hace combo Hace combo Perdón Hace relativo counter Al Naruto Final Valley V2 Que es capaz de sellarte el cambio Lo cual está bastante bien Y teniendo en cuenta Que también Es capaz de quitarte algo de Chakra Pues el hecho de que también Seamos capaces De no ser sellados Por el Del Chakra Vaya Pues obviamente Estas Sync Skills Vienen bastante bien De nuevo Synkear con Wisdom Es relativamente complicado Synkear con Rango Corto Incluso diría que también Pero synkear con Konoha Es muy 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 fácil Así que por lo menos De eso nos vamos a poder librar De una forma Bastante cómoda Estas serían las Sync Skills Así que nos pasamos Con lo siguiente Que serían los Dupes Aquí tendríamos el primer Dupe Una reducción de daño Del 35% Que nos va a venir Muy pero que muy bien Sumado al hecho De que también tenemos Otra por aquí De otro 35 Tenemos exactamente La misma reducción de daño Que el Sasuke Un 70% De reducción de daño Insisto Nos va a venir Increíblemente bien Para combar Básicamente Con la cantidad De vida Que tiene este personaje Vamos a tankear muchísimo Este personaje Prácticamente no se va a morir nunca Sumado a que tenemos Una curación pasiva Por aquí De 1600 En el caso De que estemos en PvP Y de 800 En el caso De que estemos En PvE Ya básicamente Llevando esta curación pasiva Nos vamos a librar De prácticamente Tener que llevar Curación pasiva En cualquier equipo Wisdom Obviamente siempre merece La pena llevar un poquito más Pero teniendo 800 De curación pasiva En un solo personaje Es una auténtica Locura Pero recordad 1600 en el PvP Aquí es donde vemos Lo que viene a ser La mecánica del personaje Para lo que está pensado Que es básicamente Para estar curándose Estar mucho tiempo En el campo de batalla Y así molestar Porque ya os digo Que con sus Jutsus Va a molestar muchísimo Luego tenemos Una notificación Del sellado de Jutsu Sasuke tenía Una notificación De los stuns Personalmente me gusta Muchísimo más Que este personaje Tenga una notificación De sellado de Jutsu Porque lo que vemos En sus Jutsus Obviamente Nos da a entender Que necesitamos tirarlos Ahora lo veremos Un poquito más adelante También tendríamos Una protección Contra las inmovilizaciones Pero no es total Es un 60% Por lo cual El Sasuke Nos puede llegar a stunear Pero de igual manera Está bastante bien Y obviamente Es una protección Contra el meta actual Que hay de PvP Y aquí es donde viene Lo que lo hace El counter de Sasuke Nulifica Los efectos De reducción de daño De los rivales Es decir Si los rivales Tienen reducción de daño Como por ejemplo El del Sasuke Que tiene un 70% Lo vamos a ignorar Y vamos a hacer daño De igual manera Aquí es donde veo Que este Naruto Está muy pensado Para hacerle counter al Sasuke Con lo cual Hay que tenerlo en cuenta Yo pensaba que Naruto No iba a ser tan importante Pero es bastante probable Que si Sasuke se vuelve meta Naruto también se deba Volver meta Con lo cual Hay que tenerlo en cuenta Así que nos pasamos directamente Con sus Jutsus Que también son Bastante importantes Si que es cierto Que su Jutsu No nos va a garantizar Golpear al Sasuke Pero obviamente Hay que tenerlo en cuenta Jutsu en PVE 6,5 por tu ataque A todos los enemigos En rango Y los empuja Que va a hacer además Va a curarnos Un total de 1500 De vida Y además Nos va a quitar Los efectos de reducción De ataque Vamos a ver las animaciones De nuevo Hay muchas quejas Con el tema De que estén Recicladas Es lo que hay Por cierto También 3 y 6 de chakra Que no lo había mencionado Y el hit count De este personaje Sería de 10 Con el Jutsu Es decir Golpeando a dos enemigos Y haríamos ultra combo Lo cual obviamente También se agradece Pero bueno La animación es básicamente Si no recuerdo mal La ultimate Del Naruto KCM2 De nuevo Reciclaje Pero bueno Sigo diciendo Que es lo que hay Tampoco se pueden pedir Peras a los lomos Lo sigo diciendo Lo dije en el análisis De Sasuke Que habréis visto Unas horas antes Y lo sigo diciendo En el análisis de Naruto No se puede hacer nada más O por lo menos eso creo yo Espero que algún día Mejoren las animaciones Ya no que las cambien Porque no creo Que las puedan cambiar Pasamos con la ultimate Rasengan Que es básicamente La ultimate Del Naruto Final Valley El V1 El Heart Que lo que hace Es eliminar Perceptochi barrera De un enemigo Ignora las instituciones Aquí esto es algo importante Porque necesitaríamos Golpear con esto Al Sasuke Para ignorar Ese 70% También de probabilidad De esquivar Que tiene ese Sasuke Y haría 19,5 Por tu ataque Empujándole Y también restaurando Nuestro chakra En dos Es decir Después de tirar La ultimate En el próximo turno Podríamos tirar Jutsu Sin ningún tipo de problema Y aquí viene una animación Que me ha gustado muchísimo Le han añadido nuevas partículas Y personalmente Es muy bonito Aquí cuando carga el Rasengan Esas partículas De chakra Llegando hacia la Hacia la mano del Naruto Personalmente me parece precioso De nuevo Pues bueno Todo lo demás Es exactamente igual El detallito De caerse la bandana Y todo eso Pues bueno Es muy bonito Pero una cosa no quita Que sea reciclada Entiendo las quejas Pero de nuevo Yo creo que deberíamos Dar un poco Nuestro brazo A torcer Y por último La Latin skill Masi Frasen Shuriken 6 de chakra también 14 por tu ataque A todos los enemigos En pantalla 18 Si tienen puesto Slip Damage Aquí vemos el combo Que hace con el Sasuke Que ya sabéis Que tiene un 85% A aplicar Slip Damage Lo va a empujar Va a quitarnos Los efectos De reducción de ataque Que tengamos Y va a nulificar El daño De ataques normales De combinations Y de follow up attacks Es decir De todos los ataques físicos Durante 6 turnos Además Si el personaje Tiene un 50% De vida o menos O en el caso De que estemos en PvE Que nuestra barra de vida Esté por debajo Del 50% De vida o menos Nos va a dar Una resistencia A las Que nos bajen El ataque de nuevo De un 90% Durante 6 turnos De nuevo Esto pienso Que está muy orientado Al próximo super impact Que aparecerá posiblemente Este martes En el cual Obviamente Si tenemos a estos 2 personajes Pues nos va a venir de 10 El tener Este tipo de efectos Porque parece ser Que nos van a bajar Bastante el ataque Y que el rival Se lo va a subir Etcétera Etcétera Está bastante chulo De nuevo Vamos a ver la animación Es Algo Bueno Es el Jutsu Del Naruto Final Valley Pero con Un poco más de filigranas Con los Rasen Shurikens Del Del este Del Del Kurama Moda Shura Está chulo De nuevo Parecido Igual Pero bueno Está guay A mi personalmente me gusta Los hits de estos Jutsus Serían de 16 De la Ultimate Es decir Haz Ultra Combo Teniendo en cuenta Que solo hace A un hit Y de 12 En el caso De la Latent Skill Con lo cual Golpeando a dos enemigos Y haríamos Ultra Combo Y por cierto Como os habréis fijado Es de todo El mapa En si El personaje Está muy guay Gente El personaje Está muy chulo Y lo que vamos a hacer Va a ser probarlo En PvP Para que veamos Que es lo que es capaz De hacer contra el Sasuke Que me parece obviamente Muy interesante Sobre todo con esa Ultimate A ver si es capaz De golpear al Sasuke Y quitárselo De encima Porque obviamente Es muy importante Este dupe de aquí Y el hecho De que es capaz De que con la Ultimate Ignora las sustituciones Yo creo que va a ser Muy 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 importante Así que Vamos a probarlo en PvP Volvemos enseguida Y bueno Por aquí tendríamos la partida Así que sin más Nos vamos a pasar Al Overlay Por así decir Normal Y vamos a echarnos Una partidita Insisto Voy a reventar O a intentar reventar Al Naruto Como veis Únicamente llevo Tanto a Naruto Como a Shishui Creo que no es importante Obviamente que veamos Ningún tipo de De combinación Con el resto de personajes Aunque sí que es cierto Que como hemos visto Por ahí Pues obviamente hace combo Con el Sasuke Cuando ha aplicado Sleep Damage Etcétera Pero lo importante aquí Es saber cuánto Es capaz de tanquear El Naruto Así que Lo que vamos a hacer Va a ser recibir Unos cuantos golpecillos Vamos a golpear por aquí Estamos docheando también Hay que tener en cuenta Esos 6.000 de básico A tipo a favor Y también vamos a tener en cuenta Que posiblemente Los tunel Lo que voy a hacer Va a ser pegarle con Sasuke Ya lo vimos ayer Este Sasuke Que es el mío También lo tengo full dupes Obviamente Vamos a ver La cantidad de daño Que recibimos con este Naruto Que sería únicamente De 14k Gente Tenemos aún 57.000 de vida Así que es cierto Que nos ha aplicado Sleep Damage Y eso puede ser Bastante molesto Pero de igual manera Tenemos muchísima vida Y nos vamos a estar curando Constantemente Recordad con ese dupe De 1.600 De curación pasiva Además Cuando tiremos su Jutsu Nos vamos a curar 15.000 Si no recuerdo mal Obviamente estamos ahora Bastante tocaditos Y el rival ha tenido que Golpearnos Bastantes veces A este Naruto Pero ahora Vamos a curarnos Bastante con nuestro Jutsu Y es que ya os digo Que este personaje Va a aguantar bastante En el mapa Una forma de jugar A este Naruto Sería básicamente Protegerlo Protegerlo en el sentido De Madre mía El daño Yo no pensaba Que este Naruto Fuese a ser tan potente En PvP Yo creo que se va a jugar Muchísimo Si que es cierto Que el Sasuke No se ha esquivado Recordad que el Jutsu Pues obviamente No No como decirlo No es capaz De pasar a través De la técnica De sustitución De los Dupes Y Sasuke Sigue teniendo un 70% De probabilidad De esquivar Pero de igual manera No se Osea me parece Muy pero que muy fuerte Vamos a coger la velocidad Hacia arriba De hecho la voy a coger Con O cojo el chakra Y directamente Tengo la latent skill Voy a coger el chakra Y así en el siguiente turno Tengo la latent skill Y la probamos Porque bueno La latent skill No quiero tirar la ultimate Luego si me da tiempo Tiraré también la latent skill Pero lo que quiero probar Es la ultimate Si es capaz de quitarse de encima Sasuke debería Obviamente Yo creo que Que no hay No hay forma de aguantar eso 53k Este personaje no deja de tener Muchísimo daño Así que sin más Vamos a tirarle la ultimate A Sasuke Recordad que tenemos El dupe De ignorar los efectos De reducción de daño Y que tampoco nos puede esquivar Este golpe Con lo cual Ya os digo yo Que este Sasuke Posiblemente sea guansoteado Obviamente 100k de daño Es una auténtica locura de daño Y si podemos ahora Bueno He ganado ya Osea es que hace muchísimo De verdad No me esperaba esto No me esperaba esto No sé si probar La latent skill Vamos a ver si podemos Hacer rematch Si podemos hacer rematch De forma cómoda Pues le damos caña Es que se me buguea Siempre el El emulador Cuando quiero Vale Ahí está Rematch Rematch Vamos a ver si lo podemos probar Y probar la latent skill Que obviamente también es importante ¿No? Queremos probar también Que el potencial destructivo En área de este personaje Pero ya hemos visto Que con su Jutsu Vamos Se va totalmente de madre Y con la ultimate Pues bueno Es capaz de quitarse de encima Al Sasuke Y hemos recibido Un total de 3 Jutsus Y estábamos a una mitad de vida Y de hecho Lo que más nos ha molestado Ya os lo adelanto yo Es ese ¿Cómo decir? Los sleep damage Ese sleep damage Nos ha quitado muchísimo Potencial de supervivencia Voy a poner al Sasuke Que corre menos que el Tobirama A priori De hecho sí Creo que sí 391 Ah El mío no tiene las píldoras De velocidad puestas No se las puse También hay que tener en cuenta eso Y vamos a seguir simplemente Pasando turnos Para tirar la latent skill Del este De hecho voy a mover aquí Que el pain se mueve más lento Pero muy fuerte Muy fuerte No me esperaba No me esperaba tantísimo daño Recordad que la latent skill Pues bueno Por desgracia No es capaz de De pasar a través De la sustitución Así que si le pegamos a Sasuke Va a ser pura suerte Por lo menos Eso es lo que yo recuerdo Creo que no pasaba A través de la sustitución ¿Verdad? No No pasa a través De la sustitución Así que simplemente Vamos a ver el daño Que es capaz de hacer Tenemos daño No vamos a poder ver El daño a favor En el caso de que No podamos pegar al Sasuke O de que el Sasuke Nos esquive Así que vamos a ver Si tenemos suerte Y podemos golpear Y en el caso de que no Pues probaremos ese efecto Que os había mencionado antes Que tiene el Naruto 7 estrellas Que es que no le van a poder Pegar básicos A partir de ahora Le hemos pegado 85k de daño El Pain nos ha tanqueado Recordad que Pain También tiene muchísima vida Muchísima, muchísima Casi 60k de vida Obviamente también Hay que tenerlo en cuenta Así que simplemente Vamos a ver Que a partir de aquí Pues los básicos Durante cuántos turnos eran No vamos a poder Recibir daño Creo que era durante 6 turnos Así que Pues bueno Podemos acercarnos Todo lo que queramos Al Naruto Que no le vamos a tocar Gente No sé Muy pero que muy fuerte Este bicho Muy 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 fuerte Obviamente también Tenemos que tener en cuenta Que este no es el único personaje Que va a estar en el campo Y que podemos ignorarlo Para evitar Que estemos perdiendo Tantísimo daño En un personaje Con tanta vida Y con tanta capacidad De supervivencia Pero de igual manera Es un maldito animal Gente Es un maldito animal Así que Nada Nos vamos a despedir Con la ultimate de Shisui Ya que hemos visto Absolutamente todo Lo voy a pegar Por ejemplo Pues bueno Killer B Que no debería esquivarme Creo 60k de daño Bueno 62 Muy buena magia También por parte de Shisui La carta es una bestia Gente De verdad No me lo esperaba Os lo prometo Que no me lo esperaba De verdad No No esperaba Que este Naruto Fuese a ser tan bueno Tan determinante Pues Tener a los dos Obviamente va a ser muy importante Tener a los dos Va a ser muy 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 importante A ver si tenéis suerte De verdad Espero que sí Pero recordad Insisto Los banners se van Bueno Los banners se van no Los banners van a estar todo el mes Así que Mi recomendación más seria Es que de verdad os esperéis Hasta el 8 del 9 Van a estar los banners Así que esperad A ver que sale de Blazing Festival Y luego si tal Decidís tirar aquí De nuevo si tenéis La buena suerte De tirar 750 perlas Y sacarte al menos A uno de los dos Puedes comprar al otro Y tener a los dos Que obviamente son dos cartas Increíblemente fuertes Te van a venir muy bien Para Super Impact Y para tu VP Ya lo estamos viendo No sé Yo creo que estas cartas Van a ser meta en PVP seguro Pero obviamente también Pues pueden salir Cartas de Blazing Festival Bastante tochas O bastante bonitas Y obviamente queremos Tener intención O por lo menos la posibilidad De tirarles Unas cuantas perlitas Así que nada más gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiéndose al canal Me despido desde aquí Desde el Valle del Fin Yo creo que esto ya va a ser costumbre Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego